bueno qué tal mi gentecita les saluda miguel barbero bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente en esta oportunidad les vuelvo a traer un tape pero un blowout como quieran llamar muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo mi gente no olviden suscribirse al canal compartir dejadme cualquier comentario cualquier vídeo que quieran ver nuevamente ya como vimos hicimos nuestra primera guía ahora estamos procediendo a pasar la cheive mi gente muy importante respetar los tiempos del degradado mi gente hice solamente un dedito en la línea de la patilla ahora vamos a proceder a pasar el 0.5 mi gente 0.5 un dedo sobre nuestra línea guía muy importante eso un dedo solamente sobre la línea guía mi gente te invito a quedarte en el vídeo que va a estar demasiado bueno mi gente comenzamos a degradar con el 0.75 solamente sobre esa pequeña línea que se ve vamos a darle cuchareo vamos a darle un movimiento en C hacia nosotros si se dan de cuenta yo muevo la máquina y la la halo hacia mí eso es lo que llamamos nosotros cuchareo como les digo no olviden suscribirse el vídeo y todo va a estar bien explicado un paso a paso bien nítido mi gente muchas gracias por el apoyo que me están brindando y bueno mi gentecita ahora procedemos a cerrar un poquito más la palanca ya casi al 0.0 cerrado y le damos sobre la pequeña sombra que nos va quedando si se dan de cuenta ya nuestra patilla está casi totalmente difuminada mi gente muy importante este como les digo respetar los tiempos de los degradados estoy poniendo el corte bien explicado un paso a paso bien explicado no me estoy guardando nada para que ustedes también puedan realizar el corte está este este la patilla la voy a realizar de una manera voy a agarrar de abajo hacia arriba ok manteniendo la cantidad de cabello en los laterales y la parte de atrás de la parte de la nuca la voy a degradar de arriba hacia abajo para que se den de cuenta que de las dos maneras nos podemos sacar un degradado bueno ok ahora con nuestra técnica máquina sobre peine si se dan de cuenta el peine me marca la línea del degradado al nivel del peine es que voy a cortar vean bien lo que voy a hacer pego el peine y saco el peine hacia mí y esa es la línea que voy a cortar pego el peine y ahí es donde corto mi gente ok vamos a poner el peine nuevamente en esa pequeña línea que nos queda rectificamos bien si se dan de cuenta pegamos el peine y lo jalamos hacia mí y hacemos nuestro corte con nuestra tima ok una vez ya hagamos hecho eso le vamos a dar sobre la línea de esta manera muy importante esta técnica mi gente ahora con el peine 1 abierto vamos a cucharear sobre la pequeña línea que nos dejó nuestra máquina sobre peine muy importante ver esta técnica demasiado fácil mi gente se la estoy compartiendo porque es la técnica que a mí me funciona en este tipo de corte ok cuando queremos dejar bastante cabello a los lados cuando queremos dejar cantidad de cabello a los lados esta es la mejor técnica demasiado fácil mi gente ahí estamos dando con el peine 1 palanca abierta y si se dan de cuenta nuestro degradado está tomando forma mi gente ok ahora palanca a la mitad el 1 palanca a la mitad le damos sobre la pequeña sombra que nos está quedando mi gente si se dan de cuenta tenemos el blowout casi totalmente listo no olviden suscribirte al canal si te gusta el vídeo este compartir comentar mi gente y bueno aquí seguimos ya estamos ya casi culminando nuestra patilla muy importante no subir la máquina de de la línea que ya tenemos trazada ahora con el 1 palanca cerrada le vamos dando solamente sobre la pequeña sombrita que nos queda si se dan de cuenta no subo la máquina solamente cuchareo en la línea muy importante eso ahí lo puse un poquito más cerca para que puedan ver el movimiento en cuchareo mi gente demasiado importante eso ahora con el 0,5 sobre esa pequeña sombra que nos queda con la palanca totalmente abierta le vamos a dando unos pequeños movimientos ahí solamente para detallar ok este pude haberlo hecho ya desde el peine 0,5 abierto pero como les digo ustedes siempre el recalco que me gusta respetar los tiempos del degradado me gusta siempre así yo no coloque una base comenzar de arriba hacia abajo desde el un y medio o cualquier otro peine ok ahora con el 0,5 palanca la mitad eso es muy importante mi gente porque por el hecho de que vamos respetando los tonos de claridad y el corte nos queda más difuminado ok nos queda desde negrito que es lo que se va de la parte superior hasta blanco que es nuestra patilla ok si se dan de cuenta ya tenemos una patilla casi totalmente degradada mi gente con simples detallitos ok una técnica rápida una técnica fácil que la pueden aplicar en su día a día mi gente eso es lo más importante de todo ahora con el 0,5 totalmente cerrado si se dan de cuenta nuestra patilla ya está casi degradada mi gente solamente le estamos dando en algunos detallitos que nos quedan que como les digo siempre van a quedar detalles pero lo más importante es saber detectarlo y saber eliminar los detalles si llegaste hasta aquí no olvides compartirlo me ayudarías mucho suscribirte al canal también mi gente un salito a la gente que de verdad me apoya la gente de méxico que estamos activos con esa gente cita ahora con el 0,5 de la máquina le vamos dando sobre los pequeños detalles que nos quedaron muy importante eso con la esquinita de la máquina porque la zona del degradado es corta por eso le doy con la esquinita de la máquina para no poner la máquina completa y que me vaya a crear otro detalle mi gente ahí juego con el cuchareo abro la palanquita donde es necesario la cierro donde es necesario mi gente ahora comenzamos con la técnica tijera sobre peine muy importante esta tijera para conectar la parte de abajo con la parte superior y ahí donde entra en juego el por qué uso máquina sobre peine si yo hubiese colocado una base 1,5 una base 2 hubiese creado una línea muy pronunciada entre la base y la parte superior mientras yo trabajo con máquina sobre peine dejo una línea totalmente suave que con esta técnica me ayuda facilito me facilita el trabajo con tijera sobre peine me facilita el trabajo y logro conectarlo de manera rápida ok y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes que ustedes pueden hacer esta técnica y con tijera sobre peine en máquinas sobre peine puedan conectar su trabajo y hacerlo de una manera muy limpia me entienden entonces bueno mi gentecita como les digo no olviden suscribirse al canal también tengo instagram este sígueme como miguel barbero punto uno y bueno mi gentecita ahora lo que procedemos a hacer es nuestro cerquillo si se dieron de cuenta uso mi dedo medio como un compás y giro la máquina solamente eso hago pongo el dedo medio de apoyo y hago un compás un pequeño semicírculo y ya tenemos nuestra patilla totalmente lista mi gente lo mismo hacemos en la parte de atrás de la oreja le damos con la esquinita de la máquina y ya tenemos ahí nuestra nuestro corte totalmente listo nuestro taper nuestro blowout en la parte de la patilla totalmente listo mi gente espero que esto le haya servido bastante de ayuda y bueno comenzamos con la parte de atrás con la parte de la nuca vamos a hacer nuestra primera línea guía un dedito nada más un dedito desde el crecimiento o sea no sé si me explico bien de la parte del crecimiento hacia arriba vamos a marcar un dedo con el número cero ahora con el 0.5 hacemos una nueva línea guía con el 0.5 de solamente un dedo nada más ahí escucharíamos hacia afuera un dedito como lo pueden ver mi gente todo está bien explicadito paso a paso mi gente ahora con el peine uno y medio especial miren lo que voy a hacer eso es lo que yo llamo cuchareo mi gente haciendo el movimiento circular hacia afuera eso me permite no crear una línea de peso tan pronunciada en la parte superior como le dije al principio nuestro cliente quiere mantener toda la parte de los laterales bien bien con bastante volumen y esto me ayuda a eso mi gente estamos cuchareando hacia afuera estamos respetando los tiempos de los degradados y como le dije voy a degradar de la parte de arriba a la parte de abajo ok ahora cerramos la palanca a la mitad y le damos solamente sobre la línea como le digo vamos a degradar de arriba hacia abajo otra nueva forma de degradado para que se den de cuenta de que cualquier forma mi gente funciona solamente intentándolo solamente respetando los tiempos de los degradados solamente haciendo las cosas de manera ordenada mi gente no olvides suscribirte al canal dejarte un like y bueno mi gente seguimos ahora vamos a poner sobre esa pequeña línea el uno y medio palanca cerrada completamente para que para suavizar esa línea para devastar esa línea como lo quieran llamar si se dan de cuenta estoy pasando a la máquina solamente en la línea no toco el cabello arriba y eso es lo que yo quiero que ustedes vean y yo quiero que ustedes aprendan a dominar el cuchareo a dominar el muñequeo ok yo lo hago de una manera un poquito más rápida ya sea por el tiempo que tengo pero todo lo podemos hacer igual ahora con el uno palanca abierta sobre esa línea mi gente como le digo estamos trabajando de arriba hacia abajo para demostrarle que de cualquier manera se hace un degradado siempre y cuando seguimos los patrones ok no olvides suscribirte al canal compartir el vídeo si te gustó y dejarme en los comentarios qué vídeo te gustaría que hiciera hice otra vez un tape pero un blowout porque la gente lo pidió así porque es el cortecito que está como de moda y nosotros complacemos a nuestros suscriptores con el uno palanca a la mitad ahora mi gente cuchareando hacia afuera bien cuchareado hacia afuera si se dan de cuenta no estoy tocando el cabello de arriba uno palanca abierta le vamos dando y ya nuestra línea va aclarando mi gente ok no pude hacer videitos esta semana que pasó mi gente por unos problemas de salud que tuve con una con una fisura en una pierna mi gente pero ya ya estamos de vuelta otra vez mi gente cita por si acaso ahora con el uno palanca a la mitad mi gente ya si se dan de cuenta nuestra línea está casi completamente borrada eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que de cualquier forma se hace un degradado y que sólo es práctica todo es práctica y querer mi gente ok ahí le estamos dando con el uno palanca a la mitad cuchareando hacia afuera no tocamos la primera línea que hicimos con el peine uno y medio especial y aquí vamos mi gente ok ya tenemos ya casi nuestro degradado listo estamos cuchareando mi gente para luego proceder a pasar el peine 0,5 palanca abierta totalmente abierta sobre esa pequeña sombra que nos queda ahí eso ya es una sombrita como le estamos viendo miente estamos cuchareando solamente sobre la línea muy importante eso vean como muevo la mano siempre el movimiento hacia afuera siempre muevo la mano rápida pero siempre jalo la máquina hacia mí eso es lo que llamo el cuchareo como le digo le estoy dando el vídeo largo bien explicado para que ustedes le haga fácil para que lo vean una y otra vez y así poder ver lo que yo hago ahora bajamos la palanca a la mitad y le damos solamente como les digo siempre sobre la línea mi gente es muy importante eso respetar el tiempo del degradado y respetar las guías que ya hicimos ok si se dan de cuenta yo no estoy creando una guía sobre otra guía yo estoy degradando de arriba hacia abajo y no he creado otra línea ahora con el 0,5 palanca cerrada mi gente le vamos dando sobre la línea si se dan de cuenta ya tenemos casi el degradado conectado ya mi gente ahora con el 0,75 mi gente ahí vean como tengo la palanquita le vamos a dar sobre esa pequeña línea que nos queda ahí mi gente ya está en cámara rápida porque ya vieron el proceso de la patilla mi gente y esto es solamente un resumen pero quiero demostrarle todo para que vean que aquí tienen una persona que está dispuesto a compartir lo poco que sabe o lo mucho que sabe con ustedes una persona que está dispuesto a responder en los comentarios que está dispuesto a compartir conocimiento y a crear una interacción con ustedes y de eso se trata mi gente ahí estamos dándole mi gentecita si se dan de cuenta ya nuestro degradado está casi listo con unos pasos sencillos solamente en 15 minutos mientras tenemos un taper listo ahora limpiamos la parte de la nuca con nuestra trimmer mi gente facilito limpiamos bien con nuestra trimmer como le digo todos los números todos los peines que yo paso los paso cuchareando hasta la trimmer la paso cuchareando ahora le pasamos la chaver muy importante pasar la chaver para que nos dé el blanco deseado o sea para que nos dé el blanco que nosotros queremos en la parte de la nuca una vez terminemos de completar de pasar nuestra chaver bien pasadita verdad vamos a proceder a usar nuestra técnica tijera sobre peine mi gente muy importante esa técnica ahí vamos a ver lo que vamos a hacer sobre esa línea sobre ese pequeño bulto que hay ahí vamos a conectar la parte de abajo con la parte superior mi gente si se dan de cuenta voy elevando el cabello elevo el cabello o sea levanto el peine y le doy con mi tijera entresacadora que hago con eso logro la conexión que yo quiero ok lo mismo pasa con cuando pasé el peine 1 y medio y cuchareo hacia afuera no creo línea solamente una pequeña sombra una pequeña sombrita que con esta técnica muy buena muy fácil lo podemos eliminar mi gente si se dan de cuenta ya tenemos el degradado casi conectado ya mi gente todo es cuestión de práctica este es un corte un poquito más artesanal lo diría yo un poquito más a mano ahora procedemos a marcar nuestros contornos mi gente de la forma que yo uso para mascar los contornos mi gente ok muy importante eso todos los detalles cuentan y en realidad lo que llama la atención del corte es un buen marcado muy aparte del degradado que tiene que quedar nítido el buen marcado es todo esta es la forma donde yo marco la parte de atrás del contorno mi gente el parietal diría yo ok ahora procedo estirar la piel mi gente y con la punta de la navaja voy dándole hasta lograr sacar mi primer cerquillo mi gente con la puntica de la navaja solamente mi gente ahí tenemos le damos una limpiadita a la patilla ahora con la parte de atrás de la oreja la misma operación mi gente tiene que quedar esos redonditos tiene que quedar simétrico como se está viendo mi gente no puede quedar la patilla triangular no puede quedar la patilla recta porque perdería el encanto nuestro blowout mi gente ahí estamos limpiando dándole los últimos toques finales a nuestro corte mi gente si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte al canal muchas gracias por el apoyo que me están brindando de verdad dejar tu like dejar tu comentario les saludo miguel barbero no olviden seguirme en instagram como miguel barbero punto 1 muchas gracias a mis compañeros de trabajo que me están apoyando a él y a jonito al compadre chori y bueno mi gente este fue el resultado final mi gente cita como lo ven que les parece ahí tenemos el resultado final el real y verdadero blow out me entiende ahí tenemos el degradado con su pequeña textura a nuestro cliente y tenemos el degradado bien limpiecito bien bonito mi gente ahí tenemos la parte posterior cómo quedó ese degradado cómo quedó ese blow out bueno mi gente cita como les digo no olviden suscribirse dejar su buen like seguirme en instagram como miguel barbero punto 1 y ahí tenemos el resultado final saludos y bendiciones para todos de verdad mi gente y esperen próximos vídeos mi gente que venimos con todo ya estamos ready nuevamente mi gente ya ustedes saben bendiciones miguel barbero